Más ganadores aquí en la región, ese es paisano tuyo, Pedro Acosta, que se ha llevado la victoria en Motorland. Esas molestias que tenía el mazarronero ya son historia. Y lo han celebrado a lo grande en su tierra. Como siempre, estaban deseando verlo ganar de nuevo. El tiburón de mazarrón está de vuelta y los cohetes suenan ya en el puerto.